Justo en la semana que el gobernador Enrique Alfaga aseguró que nueve de cada diez personas desapaguecen por voluntad propia, se dio la cifra récord entre el lunes 31 de octubre y el domingo 6 de noviembre, y un total de 38 personas fueron reportadas como desapaguecidas. Lo anterior se desprende del propio número de fichas emitidas por la Comisión Estatal de Búsqueda. El martes primero de noviembre, el gobernador dijo lo siguiente. De todas las personas denunciadas como desaparecidas, solamente el 10%, una de cada diez, desapareció porque se haya cometido un delito. Tenemos muchísimos casos de personas que desaparecen por voluntad propia, que se van y que luego aparecen. Pero la estridencia es enorme. Al término de la semana, el domingo 6 de noviembre, se revela que en siete días desaparecieron 38 personas, 11 de ellas menores de edad y 8 de ellas son mujeres. Es la semana 45 del año y antes, la 41, había reportado la cifra más alta con 32 casos. En la semana 29 fueron 31 casos. De acuerdo al cifrado, son ocho desapariciones reportadas en Zapopan, siete en Puerto Vallarta, seis en Guadalajara, dos en La Barca, dos en Tonalá y una desaparición en cada uno de estos municipios. Solo en Zapopan, Guadalajara, Clajomulco, Tonalá y Ameca hubo resultados. Y se localizó a parte de las personas desapaguecidas. En el resto, aún se ignora su pagadero. UDG TV, Canal 44, Víctor Manuel Chávez, Ogazón.